buenos días cuquilleros españoles grupo facebook del youtube como ya sabéis siempre cuento mis pequeñitas anécdotas que me pasan en el campo tengo bastantes seguidores que me gustan de escuchar a mi vídeo mis comentarios mi forma de cazar la perdiz reclamo y hoy estoy entretenido con esto de esto que hay formado ahora que hay que tener mucho cuidado que hay que cuidarse hay que cuidarse y hoy dije bueno pues hoy ya que estoy entretenido haciendo los rosquitos de siempre los tradicionales de semana santa pues son rosquitos pequeñitos a ver no son rosquitos como los del otro día que yo hice grande los bajandecitos tradicionales son otros más pequeñitos y ya tengo mirar todo eso y aquí tengo todavía un pegotón bueno ahora que estoy aquí sentado voy a volver a contar otra pequeñita historia otra pequeñita anécdota de las que me han pasado tantas hace aproximadamente seis años de un amigo mío de murcia me regaló me regaló dos pájaros a regalinos dos paros y yo le regalé por mrv le mandé a cambio le mandé dos bueno pues me mandó los dos pájaros y uno rompió que es el pinta el pájaro pinta pájaro que no ha fallado nunca en el campo pájaro que titeaba pájaro que cantaba una cosa especial cantaba ese cante por alto descubriendo campo y cuando escuchaba cuando escuchaba a pájaros cerca o ya los veía se ponía no ese cante por alto que está descubrí campo pero cuando él los veía lo veía venir ya que los veía cerca pues cantaba de otra forma me señalaba que venía pájaro yo siempre ya había ya está viendo pájaro que yo lo veía y de momento que lo veía y ya está viendo pájaro porque ya cambiaba el cante cambiaba a más suavidad cantaba titeaba y ese cante a ver cantes de buche llamando al campero bueno pues ese día que yo me lo llevé de aquí de casa y me llevé dos pájaros era por la mañana y yo solo de dos puestos por la mañana cuervo a las 8 por ahí cuervo el mejor que yo llevo que hay más confianza lo cuervo y después pongo el segundo pájaro que es el que yo veo que no va a ir probando no pongo el bueno y luego voy a la 10 y media o por ello de 10 y media ya me cambio o sigo en el mismo sitio ya con otro pájaro para ir probando pájaros siempre está colmejón y luego pongo el segundo no me ha sido de por siempre lo pongo el segundo no porque si lo pongo primero el que no sé cómo es eso perder puesto porque ya hay que levantarse hay que cambiar el primero no te no te canta o cante ya tiene pájaros cerca y siempre piensa y dice cago un día no debía de haber de haber puesto el mejor el otro y ya no primero lo bueno el que tú lleva confianza y luego por el segundo que tú no sabes cuál es cómo es pues eso lo que yo hago cada uno lo hace como yo lo hago sin y me va de maravilla bueno podemos ser pintas primero pongo el pinta sería ping pong ping pong ping pong ping pong ping pong y me entra un mazo me entra un mazo pensando de cojones al mío y ping 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 me escuchaba la pájara detrás la pájara no me entraba para para atrás hasta la cantando en el monte y el pájaro campero lleva el arbolillo que tengo un vídeo que ya lo pondré como cantaba ese pájaro bueno pues le pone el pinta pum 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 el pájaro campero se iba en busca la pájara porque la palabra lo llamaba venía otra vez entraba corriendo le daba vuelta 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 volvía otra vez se quedaba parado volvía otra vez al monte y mi pájaro venga y venga y venga hasta que ya se trajo la pájara y me entraron los ojos me entraron los dos el mazo se monta en el arbolillo que ya he puesto fotos he puesto fotos del pájaro montado en el arbolillo y cuando me apareció pin tira la paz porque porque tiene la paz porque yo vi que la paz no tenía mucho celo y la pájara se llegó tirar más o antes que yo digo tirar más o antes la para no hubiera entrado entonces por eso yo esperé tanto tanto pero mucho entre los dos según con 15 este mi pájaro pues ese tiro pero el paro estaba en mi paro estaba con los dos con la pájara y el bar los dos peleando salí uno dando vuelta al otro montado se tiró cuando me pareció tiene la para porque yo sabía si tiraba ante la pájara si tiramos si tirado si tiró ante el mazo la para no me entra seguro porque la para le costó mucho trabajo de meter de meterla si yo tiene un mazo la para no mientras me hubiese vuelto loco mi pájaro y eso hay que tenerlo en cuenta siempre porque cuántas para ya no te entra y vuelve loco reclamos ya los reclamos se pone a breca azarta ya lo que quieres irse con la pájara porque no no le entra porque la pájara ha visto algo raro y ya no entra por eso decidí de tirar la hembra no es porque quiera matar yo la collera la fatiga de matar no porque vi que había que matar ante la paz bueno pues tiro la pájara al pájaro voló de momento de momento estaba viendo ver el mazo venga darle bien y los dos aquí con pues cuando me pareció el otro bueno pues ya había tirado la collera las 10 de la mañana y veo que mi parza casa las razas de la casa y coger el paro visto algo porque para un muy bronco para los muaricos es muy bronco mi pájaro y este paro con nada extrañado y con nada como hubiera algo raro entonces me levanto y me veo un esparraguero cogiendo para visitando la rama para los espárragos y yo mire el reloj digo ya las 10 de la mañana y he matado una collera bueno pues ya me voy a quitar y voy a poner otro y voy a quitar aquí me iría a otro lado y voy a poner otro para bueno poco la funda me voy para el pájaro para mis reclamos para mis reclamos le pongo la funda le pongo la funda a media funda de las seis porque el pájaro es muy bronco y al acercarme que sale la funda rápido porque es cubre con un jarta y tienes un pájaro que son así el pájaro es noble que tú le pones la funda o lo ponen en el suelo le ponen la funda no para nada pero ese paro había que llegar y ponerle la funda y fui a quitarle el gancho pero claro la jaula de estas jaulas que yo tengo que son 13 las que tengo que me la regaló pedro villarva de sevilla que fue a córdoba y me la compró porque yo le regalé un pájaro a ese hombre le robaron los pájaros y yo le regalé uno y en agradecimiento porque regaló 12 jaulas de esas tengo 13 pero me regaló 12 y son todas iguales muy bonitas preciosas pero claro tiene el fallo de que abren así no es de guillotina si no abren así tiene un enganche y engancha yo antes de salir lo apreté pero no se me apretaría bien cuando yo voy a quitar voy a quitar los ganchos y digo es había un pájaro montado tiene el arbolillo y cuando miro la jaula y era mi paro que había empujado la por la puerta había empujado la puerta como tiene para el comedero para comer para sacar la cabeza para comer cuando yo vi mi padre que se me fue digo que no se me haya escapado a mí un pájaro malo de los que no valen que no sirven y me escapa este para mí claro tenía los vuelos y yo nunca recortó mi paro ni recortaré aunque se me escape en 10 pero no recortar el disparo porque hay pájaros que no valen y paro que hay que soltarlo y yo con las alas corta no suelto un paro y un paro cuando viene a carcel de las alas corta por lo menos estar verano hasta que no pelese no le crecen las alas otra vez entiende yo mis padres no recortó porque porque no llevo muchos años que no recortó y seguiría así se hubiera escopado en campiña se hubiese escapado en donde sea paro collor monte y adiós me senté allí un rato me senté un rato pensando nada más en mi pájaro dios mío de mi alma ay mi padre dios mío de mi alma con las mismas hartos de allí de donde pensando nada más lo que hubiese pasado con el puesto que me dio con la collera que le tiré ay dios mío cojo el teléfono para avisarle a mi gente lo que me había pasado cuando coge el teléfono y empecé a hablar lo que me había pasado pues qué te parece que el corazón me reventaba el peso me explotaba y contándole a mi mujer lo que me había pasado me harté de llorar tengo un vídeo pero no lo voy a poner porque más de uno seguro que le entraría por arriba seguro se me fue luego me he tirado 10 o 12 días con toda toda la artillería mía mañana y tarde poniendo cinco seis pájaros y poniendo persas poniendo al lado de los reclamos poniendo las persas poniendo trampas los que usaba cantar el guarda me decía luís hasta canta de no ser pájaro ahí pero nunca se acercó a los hermanos mañana y tarde me tiré lo menos 10 días mañana y tarde con los paros me había escapado y yo escuchándolo yo me reventaba nada más que mirando a ver si aparecía a ver si aparecía por los lanticos y me se salían los ojos a ver si y cuando lo sentía cantar digo este es mi paro a ver si aparece a ver si aparece no apareció ya por último nos escuchaba no sé si un bicho o se juntaría con una pájara o se juntaría con otros pájaros y si hace largo de allí no lo sé el todo es que lo perdí y eso le pasa al más grande al más experto al más preparado pasa y esta es mi anécdota hoy que cuento y una cosa más espero que que esta crisis que llevamos a ver si pasa esto ya y seguimos la lucha diaria como siempre porque ya no va a ser igual ya la cosa va a cambiar aunque vamos a ver lo que pasa venga señores grupo facebook youtube suerte